¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. En esta ocasión pues quiero mostrarles cuatro fragancias de la línea de perfumes y esencias jazmín, las cuales me enviaron para probar y bueno pues son cuatro perfumitos de Ariana Grande. Ya saben que esta línea de Ariana Grande es como de lo más cotizado y por lo mismo también es una línea un poco más elevada en costos de lo que es en general perfumes de celebridad pero bueno también tiene aromas riquísimos y pues todas queremos tener por ahí cuando menos uno por ahí que nos haya gustado bastante en la colección y bueno pues estos que me enviaron vamos a empezar con el primero que les voy a mostrar que viene siendo el Rem. Este el original lo tuve me parece que fue en el año que se lanzó si mal no lo recuerdo creo que fue en el 2020 y este que tengo es de 20 mililitros con una concentración al 50 por ciento. Esta es una fragancia muy rica tiene como nota principal la lavanda es una fragancia sí dulce con notas gourmand también tiene sefir tiene una nota de sal higo y caramelo son así como las notas destacadas es un aroma el cual lo van a poder utilizar en cualquier temporada del año femenino pero sí siento como muy destacada la nota de lavanda y ya después se sienten así como que las notas gourmand que vienen siendo el caramelo y el sefir que es como un postre tipo merengue por así decirlo el cual creo que es un aroma muy muy rico si el frasco del original es hermoso pero bueno también en cuanto a aroma pues sí me gusta bastante si este sería el primero que les voy a mostrar y bueno ahora si nos vamos con el segundo aroma que me enviaron que viene siendo Monk Light este quiero decirles que lo conocí desde su lanzamiento lo pude comprar me gustó la presentación cheque notas y se me hace el menos dulce de toda la línea de Ariana Grande ya que es más de acordes de tipo frutal este tiene por ahí nota de grosella negra tiene ciruela una nota de malvavisco un toque de vainilla y tiene también peonía para mi gusto las notas destacadas es las notas frutales que viene siendo un toquecito de grosella negra un toque también de lo que es la ciruela una vainilla muy sutil y muy ligera un toquecito muy femenino de la peonía y por ahí también se sienten los bombones o malvaviscos pero muy llevadero ya que lo floral ha frutado se puede portar perfectamente bien en cualquier temporada del año y las notas pues son bastante agradables y en general es una fragancia muy femenina y muy juvenil este sería el segundo bueno también me enviaron sweet light candy que esta fragancia fue lanzada en el 2016 un año antes de Monk Light y esta es para mi gusto la más vendida lo que yo he checado en el tiempo que trabajé en la perfumería es como el perfume más vendido la presentación es hermosa ya saben es un aroma delicioso el cual a mí me encanta que por ahí se ha comparado con Viva la Juicy Sucre de la línea de Juicy Couture y este que les puedo decir es completamente riquísimo lo conozco perfectamente se parece muchísimo ahorita ya no tengo no lo tengo en la colección pero lo tuve hasta hace algunos meses es un perfume que en lo personal me gusta mucho tiene por ahí nota de crema batida tiene en plumería tiene algunas notas de flores blancas como es el jazmín tiene por ahí notas de bergamota y es una combinación de bastantes notas que hacen de esta fragancia una delicia tiene también por ahí malvavisco entonces imagínense yo creo que ustedes ya la conocen esta y les puedo decir que es idéntica se parece muchísimo es un aroma delicioso como les digo al menos en la perfumería donde yo trabajaba el más vendido el más buscado no sé si sea también la la presentación del color que es bastante bonita la botella muy llamativa muy femenina y muchas chicas llegaban preguntando por ese perfume y también se lo llevaban mucho para regalo en lo personal a mí me encanta es uno de mis favoritos de Ariana Grande y pues ya saben lo pueden encontrar aquí en perfumes y esencias jazmín ese viene siendo el tercero que me envían y bueno nos vamos con la cereza del pastel la verdad es que yo les dije que quería este perfume y gracias por haberme lo enviado porque no lo he podido conocer y es el mod vanilla si este como pueden ver el color es un poquito más amarillo lo que es el líquido quiero decirles que cuando lo probé dije guau qué cosa más rica es un aroma avainillado completamente delicioso es bastante gourmand para mi gusto este es el más gourmand de toda la línea de lo que he podido conocer y qué les puedo decir me encantó si de este sí les voy a decir las notas que tiene como acordes principales pues es dulce avainillado atalcado si tiene por ahí una nota de ciruela tiene para línea y tiene vainilla si algunas flores blancas como la fresia y un toque de almizcle son así como las notas principales quiero decirles que cuando lo probé en piel y me quedó un aroma súper sutil suavecito muy femenino si con un toquecito avainillado pero también se le puede sentir el praliné y es un aroma sutil muy femenino que no agobió a pesar de como les digo que siento que es la fragancia de tipo más gourmand de la línea y no es agobiante que les puedo decir en cuanto a el parecido ya saben que por ahí hay algunas que se parecen un poquito entre sí este es como del tipo un poquito de cloud de igual de la línea de ariana grande pero lo siento un poco más con ese toque de vainilla y praliné si me gustó bastante ya tengo aquí este ya se me quitó así como que las ganas de tener el original porque en lo personal lo que les puedo decir de estas cuatro inspiraciones es que son muy ricas y de las otras tres que conozco perfectamente que ahorita no las tengo en la colección tengo por aquí algunas otras de ariana grande pero estas no las tenía ya pero si las conozco les puedo decir que son muy muy parecidas muy acertadas y las notas el desarrollo del perfume y la duración también es bastante bueno entonces si ustedes quieren hacer algún pedido les voy a dejar en la parte de aquí el whatsapp para que los puedan contactar y pues hacer algún encargo bueno pues por este vídeo sería todo les puedo decir que quedé completamente encantada con los que me enviaron porque acá tengo algunos otros que ya en original los pude adquirir pero pues teniendo esta opción y la verdad es que quedó completamente satisfecha y pues ya son más aromas los que tengo y pues en lista de deseos me queda el goddess a woman que ese sí no he comprado el original y tengo pues ganas de tener por ahí esa opción de perfumes jazmín que pues si se me hace bastante llamativa después de este vídeo les voy a subir un vídeo más en el cual les voy a mostrar otros perfumes porque me enviaron bastantes pero este vídeo quise dejarlo únicamente para estas fragancias de ariana grande los cuales son aromas súper interesantes y yo sé que les van a gustar para que estén pendiente en próximos días les subo la segunda parte gracias por estar en un vídeo más conmigo nos vemos en el siguiente